y aparte del y aparte y aparte del registro histórico estamos juntando camisetas mire mire la que tengo por aquí mire ay no me ponga en esa agua puede ser que los equipos se sumen puede ser que algún equipo se sumen invitación abierta para que un equipo se sume mire la banda de crisma tengo por acá otra mostrar otra que está organizando por aquí la colección esta es de fm para mí la más bonita es un verde con dorado muy bueno esa está muy bonita tiene tiene el número ocho de la mls no tipo del portland bueno qué les parece si empezamos vamos a empezar mire vamos a empezar con los momentos y goles un top 5 que tuvimos de momentos y goles y comenzamos la banda de crisma la banda de crisma un golazo de equipo rodemos entonces para que veamos y disfrutemos entre todos y aquí está el chat abierto para que todos en arroba telemedellín y numeral cambio de frente en el twitter nos escriban también comenzamos entonces con la banda de crisma la banda de crisma y el gol que le marcó a fm un gol de construcción colectiva la verdad muy interesante y tenemos invito no lo asustan las plazas llenas y lo va a asustar una camarita no le parece no no morse se sumó otra vez a presión impresionante como así yo no contaba con la garza no contaba con la garza les cuento la garza es el jugador de la banda de crisma precisamente un jugador de la banda de crisma y es ahí está acomodando garza bienvenido hermano muchas gracias bienvenido para este programa ahí lo estamos viendo como de lado activar 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 la rotación la rotación del celular para que cuando usted lo voltee le quede eso vaya acomodando ahí tranquilo vaya acomodando ahí tranquilo no importa hacerlo así vertical o vertical también yo lo veo bien es de la configura bueno mientras usted va cuadrando lo presento porque porque tenemos invitado que viene hermano me alegro mucho john garces le dicen la garza el jugador de la banda de crisma un equipo que es icono del micro fútbol callejero en medellín en antioquia y yo creo que en colombia ahí lo vemos perfecto y además constantemente está jugando en los torneos de micro de diferentes ciudades ha sido jugador profesional también e hizo un proceso con un amigo de david hizo un proceso de fútbol sabe donde jugaba david donde jugaba la garza en el sol de oriente el equipo del mister el equipo del mister salúdenlo ustedes antes de que comencemos a ver goles porque la garza aparece por ahí garza entonces bien o que bien gracias a dios ustedes como van bien hombre como va todo pues excelente excelente jugando gracias a dios bastantico que bueno como te parece la iniciativa de fútbol calle con lo que estamos haciendo digo que pues este trabajo yo creo que todo el mundo se lo esperaba pues como los otros jugadores es como algo que que se innova nada más aquí en medellín cosas que no no se esperaba todo el mundo y al verlas como que se emociona más uno claro porque es que se está creando una o la comunidad ya está creada hace mucho tiempo pero no tenía visibilidad y lo que hicimos en telemedellín que es el canal de todos los paisas de todos los medellinenses era darles visibilidad a todos ustedes y yo creo que hermano creo que nos metimos en un problema porque a todo el mundo quiere salir en telemedellín los viernes en fútbol calle que vamos a hacer con toda esa gente cuente a ver digo que pues como le dije como le mantengo diciendo ariste yo creo que todo el mundo quiere salir y yo creo que talento hay de sobra en los barrios en las calles y espero pues poder también aportar de mi parte a los a los jóvenes y a los niños acá no está aportando ya con aportan aportando ya con goles y con jugadas empezamos con este top 5 para que nos cuente bueno comenzamos entonces el número 5 la banda de crisma en este top 5 de momentos y goles enfrentando a fm mira la jugada mira mira la garza que es un atrevido mira lo que hace la sale con balón dominado no 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 y luego y luego se junta con todo ese combo que tienen ahí decíamos que sea gol que sea gol pero es que ahí es donde yo digo cual comité hermano esto como no va a ser el mejor esto no es que este top 5 está muy bravo entró entró la primera felicitaciones porque entró como se construyen esos goles garza a balón dominado con esa velocidad hermano es que el equipo de nosotros prácticamente es como llevamos años años 5 o 6 años de memoria para el mejor y creo que a diste los aison son jugadas que ya ya las que no sepan de cojo el mismo jugador sabe dónde voy a estar un golazo un golazo completo la banda de crisma en el top 5 quedó lejos quedó lejos pero había que tenerlo porque era un gran momento a bajar al gran momento garza me disculpa y hermano tocó tocó en el 5 tocó en el 5 en el número 4 en el número 4 tuvimos un clásico un clásico entre el equipo de futura y el equipo del kiosco las garza sabe que esos son partidos partidos bravos partidos a cancha llena y tenemos una definición agónica rodemos rodemos lo que pasó entre futura y el kiosco y una definición agónica en este número 4 del top comenzamos con ah bueno aquí aquí para comenzar el toquecito de blest porque es que este es el equipo de blest primero jugando el kiosco contra manrique y vemos el debut en cancha llena para blest que tiene su equipo en el en el torneo del barrio y luego aparece michael con remate y el juli juli julián con él con el tacón el partido terminó 5 a 5 a cancha llena cuando estaban 5 a 3 faltando un minuto nada más de juego ahí vemos primero la 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 paración de blest impresionante 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 en el número 4 un gol y un partido el icónico porque la cancha creo que estuvo llena como nunca en este torneo y dos equipos que son representativos del torneo del barrio cuál es más bravo garza enfrentar al kiosco o enfrentar a futu pues digo que el kiosco si el kiosco lleva un gentío el kiosco lleva un gentío el kiosco que usted no pero 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 lo complicado es realmente el equipo o la presión que genera la presión a pues obviamente yo no le quito el mérito a los jugadores obviamente no porque también son muy buenos y compartido cancha con ellos pero la presión que ejerce ese equipo es como pues a mí me gusta así así es mejor ya yo pensé que la garcia y no papá la presión es para los fríjoles no más a mí deme la pelotica vamos con el puesto 3 en el puesto 3 una enseñanza a mí me sirve enseñanza creo que de vida y la garza lo sabe el acierto que viene de un error cuando usted falla cuando se falla hay posibilidad de levantarse viene otra jugada hay que levantar la cabeza y y es un jugador muy interesante que le gusta mucho la chilena veamos el número 3 primero el error y luego el acierto la posibilidad de levantarse el señor mariaga maría que va para la 24 queda el rebote le queda larga y falla increíblemente increíblemente falla en la misma jugada en esos fueron 10 segundos después le queda el balón la tira arriba y hace este gola impresionante impresionante la definición la tira arriba con el muslo y define de chilena en el partido entre el kiosco hay que decir ahora que el puesto quinto si se lo fue si o no si hay que pero usted le van a bajar caña este gol de chilena de maría no 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 para mí no vamos bien para mí no vamos bien no 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 usted está en contra del comité él sabe él sabe que yo estoy en contra del comité él sabe que yo estoy en contra del comité pero no puede ser que una jugada de esa linda colectiva saliendo pisando tocando termine en gol este para en el quinto lugar pero es que la chilena esta chilena está muy bravo esta chilena está muy bravo ¿qué se dice Garza? yo estoy seguro que la Garza dice hermano yo creo que debía estar más abajo era respeto al trabajo de Aristi pero si no no acepto no bueno no es porque no es porque no es porque se lo dije creo que el lunes que jugamos le dije ojo pues que ese también está de locos ese gol que yo había hecho lo dije ¿cierto? creo que sí 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 es que me dijo que tengan en cuenta yo no sé si ya salió y quedó de quinto bueno en el número 2 a ver si de pronto a David le gusta un poquito el número 2 este no tiene ningún pero no tiene ningún pero vamos a ver el número 2 en este top 5 de momentos y goles variaditos gol de la 59 el vigente campeón empieza con pisadita de Jormin Marín le dicen él va mirando va mirando cuando le pica Alexis Gómez ya lo tiene identificado le tira el sombrero puso pecho y goles eso fue un golazo yo aplaudo eso fue un golazo hermano es que es que esto no tiene pierde esto no tiene pierde el que es es y donde debe estar el que es es y donde debe estar es más ¿usted le vio la cara a la garza después de esto? la garza nos ha tirado la garza nos ha tirado y merezco el quinto no 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 falso nosotros sabemos nosotros sabemos la garza y yo que este tipo de goles tienen que estar ahí abajo o sea el de la garza no que son goles son goles atractivos para nosotros que somos un público exquisito que golazo garza ¿sí o qué? no sé si felicitarlo a Alexis que golazo impresionante impresionante Messi no es tanto el gesto sino que la cuerda a pie cambiado a pie cambiado a pie cambiado sí señor sí sí ese es un buen detalle ese es un buen detalle que es difícil el pase de Messi para Alexis Gómez la 59 que es el vigente campeón garza qué pena mi hermano pronto algún mal recuerdo contra la 59 garza de pronto a final no lo pongas no lo pongas a responder son las dinámicas del barrio son las dinámicas del barrio partido bravo y se quedaron ellos con el título garza en el torneo anterior y íbamos y todo 2-0 ganando sí 2-0 ganando pues la verdad prácticamente nos hicimos cosas que la verdad que nunca habíamos hecho cosas que nunca habíamos hecho el equipo y ahí fue el resultado 3-2 pero felicitarlo porque también felicitarlo un gran trabajo es un equipazo es un equipazo es un equipazo es un equipazo